Música Buenas noches, bienvenidos a RM, insisto, en una semana particularmente fría Desde lo meteorológico y muy caliente, desde lo político Vamos a arrancar cortito y al pie con la pregunta a la que los tenemos acostumbrados En un ratito nada más, ya vamos a ir con el Vasco de Mendiguren A partir de la enorme polémica que se generó el día de ayer Los empresarios, las empresarias argentinas tienen derecho, los asiste el derecho de decir Vos mañana, trabajador de mi empresa, no entrás porque no estás vacunado Vamos a estar hablando también con alguien que sabe, conoce y mucho de este derecho Ahora vamos a ver los dos lados, a ver qué nos dice Héctor Recalde Ahí está el Vasco, ¿cómo andás Vasco? Bien, anda bien, después me vas a contar La industria textil cara, pero le agradecemos a la gente Es Gasmín Chebar, si me dejas Ahí está, que nos viste todas las noches Decía que íbamos a la pregunta del día de hoy, cortita, al pie, con mucha tristeza y con mucha angustia Si hoy somos un país un poquito menos serio de lo que éramos ayer Y la verdad no sé muchas cosas, no tengo demasiadas cosas en claro Ahora, esta pregunta creo que la puedo responder sin dudar un solo segundo Sí, claro, que somos un poco menos serio de lo que éramos ayer Y no solamente por lo que se está investigando en la justicia Lo que está pasando con la presunta hasta ahora Porque todos los asiste el derecho de inocencia, la presunción de inocencia, la violación del ASPO Hoy se conoció una foto en pleno auge del decreto que nos mantenía todos aislados Y con el distanciamiento en Olivos donde no se estaba cumpliendo Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando del mundo De ese mundo que tanto les preocupa a nuestros dirigentes Somos parte del mundo, cómo somos parte del mundo, de qué manera nos insertamos, cómo nos ven Hoy, muy lejos de acá, muy lejos de acá, en Irán Acaba de asumir el nuevo ministro del interior Un hombre de un enorme poderío Hablamos de un ministerio, de los ministerios más importantes De un país que tiene, entre otros, enorme poder nuclear Pero además estamos hablando, yo no sé si tenemos imágenes por ahí De Bajidi Este hombre que están viendo ahí Hoy está asumiendo como ministro del interior Fue ministro de defensa, atención, ministro de defensa Todo lo que tiene que ver con la cuestión nuclear Reportaba a ese señor Este señor, además de estar asumiendo a muchos kilómetros de acá Y ustedes me van a decir, ¿a mí qué me importa que Ahmed Bajidi esté asumiendo en Irán? Es uno de los acusados de haber provisto la logística De ser el ideólogo de la voladura de la AMIA ¿Escucharon? Está tranquilo No está preocupado Tiene alertas rojas Cuando quiso venir a Bolivia, ¿se acuerdan? Algunos tuvo algún que otro problema Tuvo que volver rápido Si quisiera inmunidad, no la tiene porque es ministro Pero si fuese en una misión diplomática la tendría Voló la AMIA Este señor, según consta en un expediente Que hoy no tiene juez El expediente de la AMIA No hablemos del memorándum, no hablemos de encubrimiento El expediente de la AMIA De los 85 muertos de la AMIA No tiene juez Demuestra que este señor estaba a través de uno de los brazos Que ligaban Con quienes finalmente pusieron la bomba Ocho, creo que uno murió Quedan siete, seis Si fuésemos un país como el que decimos querer ser Supongo que no podría ser ministro del interior No solamente por eso, sino porque estaría siendo juzgado Estaría preso Como los autores de la masacre de Las Torres O Francia O Inglaterra Pero somos más Sri Lanka Donde los atentados no tienen ningún costo Qué fácil meter una bomba en la Argentina Somos un país mucho menos serio todavía De lo que éramos en el día de ayer La indignación es tremenda Porque si bien Irán está muy lejos La AMIA estaba acá nomás Estaba acá en Pasteur Y para los que piensan que era un problema de los judíos A los que les gusta pensar que todo esto es un tema De que los judíos se van peleando entre judíos Pasteur era acá, ¿eh? Sigue siendo acá Capital Federal, Pleno 11 Fue una bomba que nos destrozó a todos Y que demostró después de la bomba del atentado a la Embajada de Israel Dos años antes Que somos un país con una enorme exposición a nivel mundial Porque salimos en la tapa de todos los diarios Pero que la impunidad te permite volver a hacerlo dos años después Y esperemos que no vuelva a ocurrir Pero nada indica hoy que no pueda volver a ocurrir una cosa así Uno de los siete señores que se sentó un día Y que está por lo menos acreditado Que no vino a defenderse Porque además se nos ríe en la cara Y dice no creo en la justicia argentina Algunos dirán Y el tipo tiene razón Yo no sé si iría a la Argentina voluntariamente Irán no lo va a entregar nunca Se sentó Pensó cómo lo iban a hacer Y muchas familias que esa noche estaban Comiendo sin saber que era por última vez Que estaban abrazando a sus hijos Sin saber que era por última vez Que estaban dándole ese último beso a su mujer O a su marido Este señor no pensó Dijo háganlo Fue uno de los siete ¿Está preso? No ¿Está muerto? No ¿Está condenado? No Está recibiendo Casi una Una condecoración Uno de los nombramientos Dos más importantes que puede tener hoy Ni siquiera de lo que estamos hablando Que yo les voy a decir Paster al 600 Y van a decir Sí ¿Qué hay ahí? Volaron 85 Personas por los aires Porque el actual Ministro Del interior de Irán Así lo decidió Junto con Siete mafiosos más Y así arrancamos este RM ¿Qué tenés Javi? Hoy es un programa muy dedicado al trabajo A la tensión entre las empresas y los trabajadores Por el tema del descuento posible de sueldos Si no vas a trabajar por la pandemia Si no estás vacunado Bueno, te vamos a contar ¿Qué piensan las empresas de Argentina Sobre la continuidad del teletrabajo? Hay una encuesta privada que surgió hoy Y es muy interesante para que los que nos están viendo Sepan qué les espera para trabajar desde casa En un ratito se lo vamos a preguntar también Al Vasco de Mendiguren ¿Qué pasa con este tema? ¿Y qué va a pasar otra vez con la legislación? Qué enorme problema que vamos a tener post pandemia Y que ya se está dando A partir también de lo que fue el debate Muy caliente que se dio ayer en este mismo programa Jairo, ¿apareció Funes? Apareció, agradeció la invitación No podía hoy sumarse a charlar con nosotros Pero pucha Pero seguimos hablando con el presidente de la Unión Europea de Argentina Mal que le pese a José Ignacio Mendiguren Que lo cuestionó en la asunción Pero dicho eso Yo le pedí datos concretos Respecto de si había cantidad de trabajadores No queriendo ir a su puesto de empleo En las fábricas en Argentina Que hubiera sido significativo Para motivar esta bajada de línea De la Cámara Industrial Él me dice que no tienen un relevamiento Que depende de cada Cámara y de cada compañía Pero se sentían satisfechos Por haber puesto el tema en agenda Un poco en línea con lo que nosotros decíamos ayer De tirar la pelota Y mostrar que hay una necesidad A ver Jairo Volvamos a contarle a la gente Ayer era un montón de gente que estaba del otro lado Viendo el programa No somos de hacer autobombos Salvo en el Whatsapp Grupal Grupal No sé de qué Porque no se lo pude preguntar Porque todavía no pudimos hablar Pero que básicamente decía que Con la vacunación Quien quiera entrar a una fábrica Tiene que vacunarse Si no, no podrá ingresar Y el empleador Eh, me estoy perdiendo Podrá cesar el pago Podrá cesar el pago Flaco, si no venís vacunado No entras Dice Funes de Rioja Que es titular de la UIA Que tiene cuántas empresas Unas 60 mil compañías Son las que están alcanzadas Por esta sugerencia De Funes de Rioja Bueno, ahora vamos a ver Sugerencia, no sé Es una persona que sabe Mucho de derecho laboral Insisto Mi planteo era Vas a decir una cosa como esta Vas a generar en un clima Que ya hay de mucha zozobra Y de mucha preocupación Decir, pero qué pasa Me puede vacunar No me puedo Puedo no ir vacunado Tiene potestad Lo asiste a algún derecho Y no aparece para explicarlo No se sienta en una mesa De expertos Para explicar En carácter de qué De qué manera dice esto Cuando los países Más importantes del mundo No están pudiendo Instalar la obligatoriedad Para sus trabajadores Si les complican Con PCR Con cuestiones Que terminan costándoles más Pero a ver Dijo Con la vacuna Esta ya la teníamos Tenés una más Nadie puede obligar A nadie A vacunarse Pero tampoco Nadie puede obligar A una empresa A reinsertar a un trabajador Que puede ser un riesgo Para la comunidad En el ámbito laboral Sumando argumentos A la posición Que repito La cámara Que reúne a todas Las cámaras industriales Está diciéndole a sus empresas Nosotros Si ustedes deciden hacer esto Los avalamos técnicamente Les damos esa sugerencia Ahora Déjame entender Y ahora vamos a ir en un rato Con la mirada Que tienen Digamos los empresarios Porque ahí se está poniendo En riesgo A toda mi Fuente de trabajo Y a todos mis trabajadores Porque vos no te querés vacunar Ahora Déjenme entender Porque hace 24 horas Que venimos con este tema A ver si hoy Lo podemos zanjar finalmente Está del otro lado El doctor Héctor Recalde Lo tenemos ahí Vía Zoom Si efectivamente Algún articulado De la ley Del contrato de trabajo Permite Le da la potestad A Funes de Rioja Al vasco de Mendiguren Al empresario Que fuese De decirle al trabajador Mañana no entras Porque no estás vacunado Déjenme aclarar Cómo estás Este Cómo estás Recalde Cómo andás Muy bien Muchas gracias por la invitación Bien Te pido que nos Nos saques esta duda Porque venimos hace 24 horas Trabajando sobre el tema Ah bien Aclarando siempre Acá creemos en las vacunas Confiamos en las vacunas Todos nos queremos vacunar Todos los que no tenemos La segunda dosis La queremos No es una posición Antivacuna Sobre la cual Somos absolutamente críticos Lo que no entendemos Es semejante mensaje Bastante complejo En este momento Donde no le estás diciendo Como tal vez decía Macron al principio No vas a ir a tomar una copa O no te vas a ir a comer Un asado con los amigos Si no No vas a cobrar tu sueldo Funes de Rioja Puede decir lo que dijo O no Yo diría que tendría que ser Más amable Con los trabajadores En primer lugar Obviamente que es importante Aunque no haya obligación Que la gente se vacune Por supuesto Pero hay que persuadir Al que no se quiere vacunar En todos los casos Si quiere preservar Al colectivo Que está en el establecimiento Que se vacunó Y bueno Podría decirle Hasta que no te vacunes Yo te sigo pagando el salario Pero no vas a trabajar Y por un tiempo determinado Pero así abruptamente Castigándolo ya Me parece que no es La conducta Que debe tener el buen empleado Está bien Pero yo lo que digo Es si el derecho lo asiste Porque independientemente De las formas Digamos Hay una cuestión de fondo Lo asiste o no lo asiste Porque alguno puede decir También me quedo en mi casa No me vacuno No voy a trabajar Y el empleador Tiene que seguir poniendo la plata Bueno Hay una laguna legal No hay ninguna disposición Que yo pueda decir Artículo tal de la ley Tal dice tal cosa Gracias Recalde Era lo que estamos buscando Había una laguna legal Sí No existe eso Pero existe la interpretación Del derecho en forma armónica Porque también hay dos artículos De la ley 62 y 63 Que habla de la buena fe Con que hay que trabajar La buena fe Que tiene Es decir Del buen empleador Hablando Y del buen trabajador Entonces Obviamente La agresividad La imperatividad No se condice Ni con los tiempos modernos Con los tiempos modernos De Chapman Pero no con los actuales Realmente Me extraña Porque no es Yo lo conozco Hace muchísimos años He debatido con él Pero Infinia de veces Y no era No era agresivo En aquella época Ahora De repente No fue el mejor mensaje Que puede dar El presidente De la Unión Industrial A los trabajadores Y trabajadoras argentinas De ninguna manera ¿Crees que fue un mensaje Irresponsable En los términos En los que lo hizo? Es para aumentar Para aumentar el conflicto ¿Para aumentar el conflicto? Fomentar 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 Pero mañana Digo Está provocando Un conflicto Porque después Los trabajadores Que están adentro Pueden solidarizarse Con el que está afuera Y está el conflicto a la hora Y el sindicato Va a apoyar Y bueno ¿Y para qué es generar Un conflicto? Si armónicamente Se puede llegar A una solución A un entendimiento Incluso favoreciendo Puede ser que algunos Por convicciones religiosas No se quiera Vacunar Bueno Hay que ver Cómo persuadirlo Que realmente No es obligatorio Pero es el bien De la persona Porque la vacuna Obviamente te protege Bueno Digamos que A veces Por el procedimiento Se virtúa del derecho Pero no solamente Por el bien de la persona También es por el bien De la comunidad Toda Porque no es solamente No es solamente Por supuesto A mí lo que me preocupaba Ayer Y lo discutíamos Con Jairo Y con Javier Y en un ratito Lo vamos a estar hablando Con el vasco De Mendiguren Que está acá sentado Con nosotros Es que mañana Digo Va cualquier trabajador Quiere a trabajar Le preguntan Si está vacunado Dice que no Y intuyo Que en 5 minutos Está en los tribunales Del trabajo Presentando un amparo Y seguro 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 Si el empleador Toma alguna actitud Contraria al derecho A la estabilidad De empleo Arbitrariamente Obviamente O va a recurrir Con un amparo Y si termina De un despido Con un juicio Entonces No pueden hacerlo Con conflicto La posición Héctor ¿Qué tal? La posición No sé si intermedia Pero que algunos Se esbozaban de Bueno Estabas dispensado Por alguna razón De venir a trabajar Ahora ya tenés La chance de vacunarte Preferís no hacerlo O preferís no darte Las dos dosis Y entonces pedís No venir a trabajar Como no lo podés hacer Desde tu casa Lo que ayer decían Desde la Unión Industrial Argentina Es Bueno Te reservo tu puesto de trabajo Pero a partir de tal día Te dejo de pagar el sueldo Eso a vos te parece Que también Puede ser Controvertido Cuando vayan A los tribunales Seguramente Va a ser controvertido Pero hay una Una forma Que realmente Son mucho mejores Que la que articuló Funes de Río Pues está instando Al diálogo Está dando tiempo Está llamando A la reflexión Si a mí Algún trabajador Viene y me consulta Y digo Lo mejor que podés hacer Es vacunarte Más allá Incluso del empleo La verdad que La historia De nuestra sociedad La vacuna Era una cosa Que nadie discutía De repente Ahora empezamos a discutir Somos todos vacunólogos Pero cuántas veces Yo soy vacunado Contra la gripe Contra Sí, la diferencia Lo que explican Lo que saben Que ayer lo charlábamos Con Rubinstein Que se da en todo el mundo Es que son vacunas De emergencia Que no tienen La aprobación total Entonces ningún calendario La tiene obligatoria Y por eso Nadie puede trasladar Esa obligación Ese es el problema Que tiene todo el mundo Eso que vos decís Es cierto para los técnicos Pero no para los ciudadanos A pie No, no Pero puede ser cierto En el debate En un tribunal Porque alguien le puede decir Pero ahora Estamos hablando De la relación Obrero-empleador Claro, pero Héctor Lo que está planteando Es evitemos el conflicto No vayamos a Digamos, no estamos En un momento Para que además Ayer lo decía Javier También, digamos Estar haciendo planteos En los tribunales de trabajo Yo lo que quiero saber Es si el ejecutivo Está pensando Digamos, en algún marco De excepción Frente a esta situación No, me dice Javi No 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 sé si Que yo sepa No Pero puede ser Que esté pensando De hecho Hoy surgieron Off De diferentes Espacios del gobierno Diciendo que no iban a salir A contestarle A Funes de Rioja Ni Meterse el Ministerio de Trabajo En esta Dinámica de Bueno Vamos a lanzar Alguna serie de reglas Que es lo que un poco Está pidiendo la WIA Y básicamente quedó Quedó ahí en el aire Ahora Recalde Usted decía Está fomentando el conflicto ¿Qué conflicto Él buscaría fomentar La WIA O Funes de Rioja En este caso? El conflicto Es enfrentar al trabajador Con la empresa Es el conflicto O la empresa Con el trabajador En vez de armonizar ¿Y con qué objetivo? No voy a juzgar La subjetividad De Funes de Rioja Ay, pero En algo Héctor En algo Debes andar pensando No, no La verdad que no Porque atribuir Intenciones Prefiero no Ahora te voy En todos casos Lo que sí quiero decir Que no coincido Para nada En esa actitud Y se lo dice Si hubiera Funes de Rioja Ahí Lo podríamos discutir Te voy a pedir un favor Nosotros por supuesto Respetamos la voluntad De los entrevistados Acá están invitados Los dos La idea es que no No se crucen Que cada uno tenga su posición Pero me parece que Los dos son dos Enormes referentes Que la gente De mi parte Ningún problema Cuando me dijeron Ah, yo pensé Que no lo aguantaba ¿Cómo? No No, no Lo he aguantado Lo he aguantado Mucho tiempo Lo aguantaste No, por eso No quiero No, una vez llegó a decir Que en un reunión En un sindicato Me habían aprobido Más a mí que a él Pensaba que está gorda Pero entonces ¿Por qué me arman el lío Como los chicos Si no tienen problemas? No, digo que me parece Los dos son gente Que ambos Digo Todo este equipo Respeta y mucho Del otro lado Los están escuchando Con mucha atención Y me interesa también La posición Del Vasco Que claramente No apoya Digamos A la UIA En lo que tiene que ver Con la conducción De mendiguren Pero entiendo Que en este punto Sí A ver No, no, no Yo soy muy claro Primero que hay una experiencia Con Querétaro Creo que Funes de Rioja Yo estuve en la Junta Ayer En este periodo Justo no pude quedarme No sé si Daniel Haya dicho esto Porque sabe Que no se puede hacer Pero además Hay otros caminos Todos queremos la vacuna Como vos decís Yo creo que hay otras Discusiones Mucho más interesantes Para dar en la UIA De cómo sostenemos Este crecimiento económico Que no ir a buscar Este conflicto O sea que en esto Coincidís con Recalde En para qué Digamos Asusar un conflicto Innecesario Pero además Hay una experiencia Muy concreta Cuando el sector industrial Empezó a arrancar otra vez Y se volvían a incorporar Al trabajo Junto con los trabajadores Hicimos protocolos Para la protección Interna Y que no tuviera El problema De la pandemia Y fueron extraordinarios Se duplicó La actividad industrial De los trabajadores Empleados Y no hubo un solo Foco de contaminación Entonces yo creo Que una situación De estas Sector por sector Si hay que sentarse Con su dirigente Yo mi dirigente Es textil Me siento Y tengo a través De un convenio Colectivo Que tiene montones De cosas Para poder premiar Es decir Para incentivar A la vacuna Más que por el otro camino Está bien Pero mi preocupación Digo y Héctor También y lo planteaba ayer Digo Siendo Fune de Rioja El titular De la UIA Diciendo lo que Efectivamente dijo Vasco Porque lo dijo No habrá estado En ese momento Y un hombre De mucha experiencia Y de mucha experiencia Y conociendo también Por eso le preguntaba A Recalde El derecho laboral Diciendo lo que dijo Tal vez el día de mañana Alguna Alguna empresa Decide no dejar entrar Algún trabajador Porque no tiene la vacuna Y porque lo dijo Fune de Rioja Digo insisto No lo dijo Mi tía sentada En el bar de la esquina No bueno Es que yo repito El objetivo De lo que dijo Lo dijo en una ronda Con periodistas Y me lo dijo a mi En el whatsapp En un mensaje de audio Es mostrar Que hay bases jurídicas Ante la falta De una regulación Él me dice Puntualmente Bueno desde la biblioteca Te puede gustar más O no Recalde Pero sabemos Que sabe de hecho laboral Pero tienen el mismo negocio Cada uno de distintos lados De mostrador Eres abogado laboralista De sindicatos De toda la vida Y Fune de Rioja Es el abogado laboralista De las empresas De toda la vida O sea que cada uno Te va a agarrar el pedazo De biblioteca Que le convenga Lo que digo es que Y aún Por ahí los dos Tienen una parte de razón O tienen documento Para mostrar Lo que yo digo Es por qué lo dice Porque él Al no haber una regulación Como dice Javier Usó esta frase Queremos mostrar Que hay basamento jurídico Para que si una empresa Lo quiere hacer Lo haga Si tiene razón o no No lo sé Lo que te digo es El por qué Él toma esa decisión Entendí mal O recalde Me dijo No hay basamento jurídico No, igual yo encontré Un punto, no sé Recalde de contacto Porque usted hizo referencia A lo mismo Que hizo referencia A Funes de Rioja Cuando me lo explicaba a mí Y lo cito Porque repito Lo invitamos al programa Y no podía venir Él dice Se viola el principio De buena fe De la ley De contrato de trabajo Él lo dice Lo viola Me imagino yo El trabajador Usted está diciendo Viola la buena fe El empleador Pero están haciendo referencia Es como interpretar Una cuadra dentro del área Pero me permite Yo creo que un tema De esta naturaleza Perdón Héctor Yo lo que también quiero Cuando uno lanza Un tema de esta naturaleza Con este impacto Lo que hay que hacer Es cuantificarlo Yo te aseguro Que no conozco De verdad Ni en mi empresa Ni en otras empresas Muchos trabajadores Que no quieran vacunarse No es que veo esto Como un problema grave Serio Que tenemos que ocuparlos Entonces yo creo En un momento Que estamos consolidando El crecimiento Que tenemos que Concentrarnos En cómo mantenemos Esa tendencia Y que la gente Está angustiada Lo hago en privado Yo llamo a mi sindicato Arreglé Mira cuando el año pasado Hace dos años Mi ministro de industria Me decía Importen No trabajen Con el que yo resolvía Mis problemas Con el sindicato Era mi aliado No mi enemigo En una situación Como la que estamos Yo veo al sindicalismo Como un aliado Para resolver Estos problemas O vos te crees Que el sindicalismo No quiere que su gente Se vacune Por además La experiencia Que hicimos juntos Uno no puede Desandar esto Que fue Construir los protocolos Permitir que no Que se puedan Duplicar los turnos Sin el problema Del COVID Fue un éxito Porque no vas Por ese camino Que es el diálogo Personal No salir A un problema Que no lo podemos Ni cuantificar Yo le pregunto A muchos trabajadores Que conozcamos Si lo tuvo Estados Unidos Si lo tuvieron otros países Hay un caso Que lo hago público Porque se lo contó El propio empresario Al presidente En un acto De la semana pasada O la anterior ¿Para el presidente De la Uy O el presidente De la Nación? Estaban anunciando La hora 30 En una fábrica de heladeras En Cañuelas Que se llama Visuar Y cuando el empresario Le da la bienvenida A los que asistieron Cuenta Que él tiene 400 trabajadores Y que tenía 120 Él dijo Por algún motivo No se habían podido No se habían querido vacunar Y como la provincia De Buenos Aires Había abierto La vacunación libre ¿Te acordás? Para los mayores De 18 años Vos te acercabas Y te vacunas Él dijo Los agarré Los puse en una combi Y los llevé a vacunar A los 120 Y él planteó abiertamente De que algo ¿Cómo le fue? ¿Eh? ¿Cómo le fue? No, no, los vacunó a todos Él los llevó No explicó si los llevó de prepo Pero eso te estoy invitando Pero sería una Sería una minoría minúscula La que se llegaba a vacunar Eran 114 Pero aceptaron Lo llevaste Lo trasladaste Y no se llegaron Entonces este es el camino Que estamos invitando Porque parece que Exactamente Que hoy En vez de instalar Cómo consolidamos el crecimiento Cómo vamos a pedirle hoy A la política Que nos defina Cuál va a ser el modelo Para crecer Ese debate Me gustaría tener en la UIA Sacamos este tema Sinceramente Que no veo Que tenga una magnitud Para que tome El calibre que tomó Como que ya estuviéramos Enfrentándonos Con el sector del trabajo Por un tema Que vos lo acabas Estados Unidos es distinto Porque Estados Unidos American Airlines Se dijo El que no se incorpore Y se vacuna No viene Porque allá es otra legislación Estás despedido Y estás despedido Está bien Pero yo digo A Barbasco Héctor Lo cuento También digo Porque me parece que A título personal Toma una entidad No solamente Yo también creo Que la Argentina Es un país Que cree en la vacuna Que cree en la campaña Que nos queremos vacunar Pero también hay hechos Que vos tenés que estar Atento Y cuando Funes Sale a decir Lo que dice Insisto No haciéndolo En el marco Que creo que amerita Una declaración Como esta Genera la zozobra Que se genera Porque te está hablando De trabajo No te está hablando De que te está Cercenando La posibilidad De ir a tomarte La copa A las 7 de la tarde No te está diciendo eso Héctor En mi casa Digo Trabajaba una persona Que cuida a mis hijas Cuando yo vengo A la noche A trabajar al canal Que por razones Personales No quiere vacunarse Y yo tengo dos hijas Que por las edades Que tienen No tienen vacunas No son chicas Que tienen enfermedades Preexistentes Y no hay posibilidades Hoy de tener Una vacuna pediátrica Yo como empleadora No puedo tomar La decisión De no querer Que trabaje en mi casa Una persona Que no está vacunada Para preservar Lo que significa Digamos Mi ámbito Doméstico Digo sin transformarme En una hija Perdón Pero digo sin transformarme En una hija de puta Pues si no termina siendo Como no La que persigue No Yo lo que le estoy pidiendo Es Me cuido yo Cuido a mis hijas Creo la vacuna Tenés la posibilidad De vacunarte La vacuna está No te querés vacunar Ahora yo no la puedo despedir Digo más allá De que una Le podés dar una licencia paga En todos casos Si haces un equilibrio Entre tutelar La salud de tus hijas Y el costo económico Es una salida elegante Por ejemplo Si podés hacerlo Y si no La podés suspender Con causa también Después habrá juicio Y verás Si tiene razón ella Pero vos cuidás Vos cuidás A tus hijas Pero ahí cuál es la diferencia Si uno tiene una pyme Y dice bueno Tengo 200 trabajadores 50 o 30 No se quieren vacunar Pero viene el tipo Sin vacunarse Contagia Tengo un brote Cierro la fábrica Que me quedan los otros 170 sin trabajar Hay un dilema Ahí para resolver No hay una diferencia Hay una diferencia Porque estamos hablando De un tema familiar No estás hablando De un tema Que no tiene nada que ver Con la familia Específicamente Pero digo En cuanto al riesgo Yo traté de dar Una discriminación Para un caso concreto Pero cuál sería la causa Héctor A ver El causal Más allá de que está arreglado Por supuesto Pero el causal Cuál sería Digamos La suspensión con causa Cuál sería La suspensión con causa Es que al no vacunarse Puede poner en riesgo La salud de tus hijas Pero tenemos que ir a juicio Obviamente Entonces Entonces Bajo Tenemos un problema A ver La obligación Claro que hay un problema Porque el problema es La enfermedad Que no está De ninguna manera Contemplada Pues nueva Obviamente No hay ninguna disposición Legal que la contemple Entonces Bueno Hay que tratar de ver Los principios generales Del derecho Por eso hablaba De la buena fe Que es de donde Se tiene que partir Para interpretar la ley Claro Pero me gustó Digamos La chicana Que metió En matemáticas Dos más dos es cuatro En derecho no No Pero me gustó La chicana de Jairo Digamos Esta interpretación De la buena fe O de la buena voluntad Dependiendo Si estás hablando Del trabajador O del empleador Claro De los dos A ver Primero Vamos al tema concreto Podés hacerlo o no No se puede No hay una causal Que vos digas No se vacunó Te obligo a vacunarte Y si no venís Hay que estudiarla Hoy no está esa posibilidad Pero además Lo que existe También cuando un trabajador Va a la fábrica Son los protocolos Donde vos Ves si está contagiado O no está contagiado No es que solamente La vacuna Es lo único Que a vos te protege Entonces Necesariamente Si no se vacunó Yo trataría Que se vacune Y junto con el sindicato Buscamos la forma De incentivarlo Pero lo que no puedo Lo que no puedo Es a partir de Porque no está vacunado Infecta Porque tenemos Un montón De cosas adicionales Los protocolos Han funcionado Muy bien Lo que sí es cierto Que la reglamentación Como está hasta ahora Crea Una confusión ¿Por qué? Porque si vos te vacunan Estás obligado Al trabajo presencial Si está vacunado Tenés que ir Entonces parece Que le dieras un premio Al que no se vacunó ¿Por qué se puede no ir? Bueno O la licencia Paga Como decía Héctor recién También parece un premio Yo creo que sobre esto Hay que trabajarlo Hay que legislar Los ministerios de trabajo Los sindicatos Y nosotros ¿Dónde está el ministerio de trabajo? Le pregunto a Héctor Le pregunto al Banco ¿Dónde está el ministerio de trabajo? ¿Dónde está el ministro de trabajo Después de semejante declaración? Bueno Yo creo que esto Tanto los ministerios de trabajo De la nación Como los provinciales Son temas que van a abordar Que lo van a abordar Seguramente Lo que no me parece Lo que no me parece Y coincido con vos Que hemos instalado un tema Como parece que hay una bomba ¿Viste? En el sector Del trabajo Y el sector empresario Ya hay bastante mala onda En la sociedad Cuando se quiere poner Y en un sector Que está empezando a reaccionar Que estamos Yo te puedo decir Todas las cifras De que estamos creciendo Más que nunca Tenés que llamar A los trabajadores Y a los empresarios A buscar una solución Que lo vamos a encontrar Es decir Mi convenio colectivo Por eso hablo De cada sindicato Porque no es lo mismo La problemática De una siderúrgica Que una automotriz Que una textil En mi convenio colectivo Hay montones de cosas Que yo puedo dar Como incentivo a la vacuna Por ejemplo Muchísimas Desde cómo se administran Las vacaciones Desde cómo Que lo voy a trasladar Lo voy a traer Primero intento ese camino Después hago La primera pasada Y veo cuántos me quedan Hasta hoy no sabemos El mismo Funes dijo No sabemos cuántos son Para mí No son muchos Y aquellos casos Que hubo resistencia Primero acordémonos Que hasta ahora No había vacunas Ahora Todos pueden vacunarse Entonces si vos Le facilitas Vos me acabas De dar un caso Ejemplo La subiste a un Tastraffic Lo llevaste Se lo facilitaste Y lo vacunaste Entonces creo que Ese es el camino Pero si no No trabajaban Parece que ahí Estaba el punto La negociación Mano a mano No sé cómo habrá sido Pero se ve que la decisión Fue Bueno Si quieren seguir trabajando Súbanse y Pero la verdad Yo le agradecería Que me fuerce Y a vacunarme Porque no sirve Que vacunen Creo que por no estar Normado La conflictividad Va a ser mínima Ok Porque en general En general No hay muchísimos Conflictos Laborales En el país Nosotros hemos transitado Una época Muy conflictiva Esta no es una época Muy conflictiva Por cefas Por cefas o por negros Voy a la síntesis Entonces Estamos instalando Un problema Que no va a ser De la dimensión Que aparece A quien está Escuchando este debate No estoy haciendo Futurología Estamos distrayendo Estamos bien Bueno Pero no nos lo digan A nosotros A Funes Si les contesta El teléfono A nosotros no A Funes Díganle Innecesario Digo Insisto Por lo menos Mi posición es De la manera En que se planteó Innecesario Lo de ayer Héctor Muchísimas gracias Porque venimos Dando No lo despidamos No Recalde Va a ser senador Lo único que les pido Lo único que les pido Es que no me despidan No 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 Por eso Yo le meto Le meto Una pregunta Una pregunta final ¿Va a ser senador nacional? ¿Yo qué? Si va a ser senador No Fui diputado No Pero no va a ser senador Por la banca Que deja Tayana Que no asumiría Juliana Ditulia Le corresponde A Juliana Ditulia Pero no lo asumiría Para quedarse En el directorio Del Banco Provincia Y ahí se abre Una puerta Para que usted ingrese ¿Vos me estás Poniendo No Le pregunto No Le pregunto Es una pregunta Y al final Del programa Me lo decís Yo Pero al principio Hubiera tenido más tiempo Para ver ¿Cuál es tu fuente? Indagar No Yo le pregunto Ahora hablando en serio No tengo ninguna versión Sobre eso Perfecto Y la que le corresponde Es a mi amiga Juliana Ditulio Perfecto Pero para Pregúntale En el caso de que Juliana Ditulio Decida quedarse Lo que se viene Lo que se viene planteando Es que La hipótesis Tampoco había que sacar La naranja a la jeringa Como dicen los estudiantes De medicina Si en el caso De que Juliana No pudiera O no quisiera Aceptar Obviamente Sería un honor Ocupar ese lugar Ok Héctor Ricardo Nos deja un título Cuando veníamos a buscar Un poco de claridad Sobre un tema Y además también Me parece que coincidió en esto ¿No? Y necesario lo de Funes Héctor Muchísimas gracias Por esta noche en RM Muchísimas gracias Saludo a todos Te saludamos No despedimos a nadie más Saludamos simplemente Saludamos Te mandamos Si no hago juicio Te mandamos No, no Ese juicio no lo quiero No, ese juicio no lo quiero A ver Javi Comentame el tema Que tenías Aprovechando que está El Vasco acá Que va a ser otro De los temas Que va a hacer Bastante ruido Vamos con las placas Que hicimos afanosamente Durante toda la tarde de hoy Con una encuesta Flamante Una consultora privada Le preguntó A Empresas argentinas ¿Qué quieren hacer Con el tema De teletrabajo? Si me ayuda Si me ayudan Ahí está El 81% De las empresas consultadas Dijeron que planeaban Continuar 81% Con el teletrabajo A pesar de La nueva normalidad El 14% Piensa en eliminarlo Y el 5% Aún no lo definió Lo interesante Que dentro del 81% Vamos a la segunda placa Es ¿Qué tipo de modalidad De teletrabajo Están pensando Esas empresas Que aseguran Que planean Continuar con el teletrabajo De que vos Que a partir de la pandemia Empezaste a trabajar Desde tu casa ¿De qué manera Vas a seguir trabajando Ando de tu casa? Bueno El 3% Dijo Permanente Es decir Los 5 días A la semana Que sigan Haciendo teletrabajo El 2% 4 días Por la semana Y se empieza A engrosar El porcentaje Cuando se trata El 24% Dice De 3 días A la semana Y más de la mitad 2 días Por semana De teletrabajo Es decir El resto presencial Un día por semana De teletrabajo El 10% De las empresas Y el resto Todavía No tiene definición De la modalidad Lo que está claro Y no es la primera encuesta Que lo plantea De hecho Hace unos días Salió una encuesta De idea Al respecto Avalan Esta Esta modificación De la manera De trabajar En el mundo Y particularmente En la Argentina Y por eso Es interesante Ver que el teletrabajo Se instaló Con la pandemia Pero llegó Para quedarse Vasco Es un área difícil Para teletrabajo Digo Por lo menos El sector A mí me es difícil Creo que El mix Cambiará por cada actividad Pero yo creo que hay Es completamente Compatible Trabajo En casa Y después Creo que lo presencial Para mí es importante Yo lo noto en el banco Los trabajos No se debilitaron Por el hecho De estar en red Lo que sí Nos falta El contacto personal Esto es importante Cuando uno se sienta Con el gerente Lo vio Habló Se pudo levantar Se conocieron A mí me pasó Que al haber cambiado Personal Tengo Gente que ha entrado Y otros Que siguió en el banco Que no se conocen Físicamente Porque lo han hecho Por teletrabajo Yo creo que sí Que se instaló Esto va a ser un cambio Distinto Tan preocupado Las inmobiliarias Del centro De que van a hacer Con las oficinas Creo que va a agilizar Esto creo que va a mejorar Va a ser difícil La vuelta a las oficinas Va a ser Sí, sí Me pasa ahora Vos te llamás Y justo voy a llevar A los chicos Al colegio Y después Lo hacen el trabajo Se busca Se trabaja Se trabaja más También hay que decirlo Porque nunca hay un punto No hay un punto De finalización O sea No hay un punto Donde terminar Siempre hay un Zoom más Siempre hay un mail más Tiene que dar La tecnología Pagarle el costo De la conexión Hay una serie de requisitos Que algunas empresas Criticaron Los gremios avalaron No sé cuál es tu opinión Sí Lo que no sé No era nada Tantra Tenías poner una silla No era un costo Que a vos te sacaba De carrera Yo creo que lo más importante Es ahí cómo compatibilizás El trabajo De casa Con el resto Y el funcionamiento De la compañía Y también creo Que al principio Todos estuvimos contentos Como dice Romina A medida que empezás A trabajar Te das cuenta Que nunca terminás De desenchufarte Llevaste a los chicos Al colegio Volviste Pero no cerrás Y después tu jefe Te llama Son las 8 de la noche Y también te llama Todavía eso No hay un buen balance De cómo va a terminar Yo creo De dejar pasar un poco El tiempo Va a haber que Ordenarlo más Porque hoy es así Hoy no paras nunca Te llaman a la noche Recibo whatsapp Durante el día Pero se instaló Yo creo Que esto Vuelta atrás No tiene Por eso Fíjense Cómo se está Trasladando Ya desaparecen Las oficinas Alrededor de Buenos Aires Desde el tema Inmobiliario Los que levantaron Los lotes Todo lo que fue En el gran Buenos Aires De gente Que ya sabe Que va a seguir Trabajando Desde la casa Ahora Perdóname No Quería enganchar Con algo que vos Contabas el otro día Respecto de los aumentos Sí que hacías Sincapié Ponías el foco En la industria textil Sí Bueno no Lo dice el propio INDEC Cuando uno mira Los datos de los últimos 12 meses Ya lo habrá visto hasta el cansancio Está entre los 2 o 3 rubros Que han subido más Del 70% 75% Estabas hablando Un 75% Nuestro amigo Claudio Le mandamos un abrazo Saludos Y muy buen presidente De hecho el presidente Cuando lanzó la hora 30 Mandó el mensaje Le damos cuotas a la gente Para que compre más Les pido por favor A los amigos textiles Dijo Alberto Fernández Que no aprovechen Para aumentar Los mensajes Recibieron el mensaje Y algo explicó Claudio Es un mensaje O es un reto No es un mensaje Porque ¿Qué pasa? Nosotros hacemos Un ruido enorme Yo era presidente De la cámara Cuando Néstor era presidente Me llamaba entre enero Perdón Febrero y marzo Me mataba ¿Por qué? Porque vos pasaste Los precios de verano Que son promedio más bajos De uno Al precio de invierno Pasaste del último mes De liquidación de verano Donde además de ser más barato Estabas a un 40% más barato A un precio pleno De invierno Que es más caro Era un escalón Terrible Lo que vos tenés que comparar Es año contra año Y después lo que no se tiene en cuenta En el INDEC Hubo reuniones Con Marcos Lavagna Y a todo Que vos tomás los precios plenos El precio ¿Cómo se explica Un 75% de aumento En una prenda? Mirá Sé que esto es indefendible A ver si entendés Cuando yo lo pueda decir La gente te quiere matar igual Por más explicación Que le des No importa Pero la realidad es Que vos tenés que tomar El precio por temporada A precio pleno Vos no vendés Ni el 15% De tu colección Porque ya se empieza a pasar Empezás a tener que hacer La rebaja Das el 15% De la colección De lo que vos vas O cualquiera que está Del otro lado Va a mirar Lo que venden Es el 15% Precio pleno Después empiezan a bajar Después por distintas razones Empiezan a bajar Y después tenés O lo suben mucho Para que después la rebaja El shopping Siempre hace descuento Con la plata tuya Te aburre la chequera tuya Él te dice Descuento en tal shopping Pero el que lo hizo Fue el local La tarjeta Tantas cuotas Descuento de tanto ¿Quién lo hace? El comerciante No lo hace la tarjeta Entonces el precio concreto De lo que le ingresa Nosotros siempre decimos El precio Costo industrial De una prenda promedio Es el 22% Entre el 19% Y el 22% El resto tenés Costo de local La Argentina Es el único país del mundo Que vos cada 4 años Comprás el local de vuelta La llave La llave en Estados Unidos Vos la pagás una sola vez El alquiler No el alquiler La llave para entrar Para entrar al local Vos tenés que poner 300 mil dólares Suponete en un buen shopping Y después el alquiler Ahora vos decís Bueno ya está Lo pagas una sola vez No A los 4 años Volvés a poner Los 300 mil dólares En Estados Unidos Esa llave La pagás vos Y eso se traslada Al precio Por supuesto Al al alquiler ¿Qué porcentaje De la ropa Que se vende en Argentina Se vende en los shopping? Porque uno cuando habla Con el textil Dice Mirá la que sale De la fábrica Sale un precio Pero viene No sé Te dicen Viene Irsa Y te pone tanto por ciento Por la ropa en el shopping Pero toda la ropa Se compra en el shopping O sea Ahí toman el dato El index Muchos toma de ahí Pero las marcas La mayoría Que es la ropa Que hace precio Están en los shopping Esa es la verdad Soporta ese costo Y a veces está el fabricante Que esto lo ayuda Como el caso de Drescher Lo ayuda a compensar Porque vos fabricás Y estás en el local Ahora a veces El que está en el local Si se quiere toda la colección De jazmín De primavera Nombramos 75 veces Le mandamos un beso grande Pero es un cliente tuyo Que está ahí Que además tiene que tener La rentabilidad de él Más lo tuyo Y después Lo que es importante Vos tenés que ver El costo promedio De un pantalón En la Argentina Porque también existe La calle Avellaneda También existe Digamos La salada También existen barrios Donde el precio De un jean promedio Vos lo sacás Que hay De 10 mil pesos Pero también hay De mil pesos Mil quinientos pesos En otro sector Y la marca Lo que tiene a veces Que es un intangible Que vos pagás Por un grado de pertenencia Porque realmente Sea el costo Mayor Que tiene una camisa De una muy buena marca Que otra camisa Y el extremo Que plantean Los libertarios O los liberales El otro día vino acá Expert Que está pidiendo El voto a los bonaerenses Muchos de ellos Que trabajan en la industria textil Y Expert dice Basta con esto De proteger a la industria A la industria textil Importemos la ropa Que baje de precio Y que la gente Termine trabajando De otra cosa Lo dijo acá mismo Que se reconvierta Que se reconvierta Tiene 850 mil personas Por arriba A mi me encanta Te juro por Dios Estas propuestas De gente Que me gustaría Saber si algún día Manejaron el consorcio Del departamento Porque son Viste el club Del powerpoint Todo te cuenta Lo que haría Dejaría de hacerlo Seguiría haciendo Macho Alguna vez Existe algo Manejaste No sé La cooperativa El colegio De tu hija O tenés que ver Cómo bajar los gastos No sé Tiremos a la gente Por la ventana Si fuera así ¿Por qué Estados Unidos Le pone cuota a China? Dejá que los chinos Dejá que los americanos Se vean tan baratos El discurso de Expert Decís que es seductor Pero el costo que tendría Es un desempleo Imposible Imposible Pero a ver Vos te traje algunas cosas Para mostrarte Estas magias De gente Que vos decís Bueno Si vos te querés Operar del corazón Los que preguntás Al tipo que te va a operar Cuántas veces entró Al quirófano Por lo menos ¿No es cierto? Aunque venga con Títulos excelentes De la universidad Estos nunca entraron A un quirófano Y en el costo En el costo De la ropa En este caso Que estamos hablando El aumento de impuestos O la presión impositiva Es muy alta Bueno ¿No es muy alta? Por eso Vos calculá El costo impositivo De una prenda En Estados Unidos Con una prenda acá En Estados Unidos El IVA es el 2 Hay Estados que no lo tienen Acá entre vos Ese 52% Del costo de una prenda Tenés en tax Tenés en impuesto Porque aparte Hay una cascada Vos empezás Desde el hilado Vas a la tela Vas a la prenda Ingresos brutos Sobre todo eso ¿Qué pasó en la Argentina? Como en la época Hay cabalos A vos te abrieron Y te hicieron competir Con el Asia Con el Asia No puede competir nadie ¿Qué pasó? Asiatizaste El mercado interno ¿Qué hiciste? Convertiste todo En la clandestinidad Aparecieron los talleres Del Bajo Flores Que todos saben Dónde están ¿No? Sí, por supuesto Porque es imposible esconderlo Te imaginas Si vos ves que entras 25 Y las grandes marcas También trabajan con esos talleres Entonces ¿Qué hiciste? Bajaste el nivel Entonces vos decís ¿Quiero combatirlo? Nadie lo quiere combatir Porque te imaginas Que unas personas Que tienen en el fondo de la casa 40 máquinas de coser Entran 40 tipos a la mañana Se van a la noche Que hay un cumpleaños Todos los días Se entera todo el barrio Que están ahí Las bolsas que salen De los recortes Dicen que se sabe Se ha aceptado Que yo sea así Entonces yo te pregunto Como nuestro amigo Que trabaja en blanco ¿Tenés una asimetría Tan grande? El que trabaja Con un taller en negro El que recibe La tele en negro Todo está La colectividad Digamos coreana Entonces cuando nosotros Vamos a tener un problema Ahora con la colectividad Corea Vasco No, no, no Te hago cargo Pero escuchame Entonces vos le decís A los textiles Un sector de distintas Colectividades Todos están en este juego De negro Pero ellos qué pasa Van y compran los insumos Contados Yo le tengo que pedir crédito Y me dice Vasco ¿Para qué te voy a vender? A vos Te me vas a pedir crédito 90 días Este viene Y me la pone toda junta Entonces vos le decís Sí, flaco Pero estamos destruyendo La cadena Porque vos le estás vendiendo Al que no está en blanco Tenés una gran empresa Y la estás volcando Una estructura Que tiene Entonces vasco Si quiero hacer los tips Para comprar bien ropa Y aprovechar los precios Más baratos No voy al shopping Pero bueno Tampoco voy a la salada Porque voy a comprar en negro Entonces Y compro en el cambio de temporada ¿Cómo serían los tips? Y se le bajó la silla Y se le bajó la silla Otra vez Le hicimos lo mismo Otra vez Si me gusta Como los precios Quiero bajar los precios Ya termino Hablo de abajo Que parte de los precios Pero le pasa solo al vasco Cada que viene Termina Casi al final del programa Termina el piso Los precios aumentan Pero el vasco Yo sé Yo sé que ustedes me quieren Me quieren humillar Pero no No, no No, te queremos Vasco, dale Entonces ¿Qué tengo que decir? Primero No voy al shopping Que me disculpe Las mujeres que están Bien, bien Mirá todos los descuentos Que tenés Por el e-commerce Por recibir dos En vez de uno Se puede comprar Mucho más barato Que a los precios Que vos ves plenos En una vidriera Es más A veces me siento un gil Cuando yo pago Un precio pleno En una vidriera Digo ¿A cuánto estoy subsidiando? ¿Qué le hiciste? El 20, el 30, el 18 ¿No? Esta es la verdad Yo creo que hay que Transparentar los precios Es un tema clave Si no vamos a seguir siendo Siempre perseguidos Porque tenemos Unos precios En la Argentina enormes Si vos te querés cubrir Con el precio pleno Y lo pones a la vista El index Puntale a la baña Fuimos y dijimos Marco, soy amigo Es imposible Que yo tome Lo que ustedes me están diciendo Ahora, lo que te decía Javi Digo, entonces Vos vas, te fijás Ese precio Y ese precio Le tenés que sumar Digo, lo que te dijo El presidente ¿Cómo lo tomaron? Mal Yo creo que sí Sí, sí A ver, no, no, no No tomo mal Porque la realidad Es la sensación Que tiene la gente La gente ve un shopping El precio pleno Me está matando Esta es la verdad Está bien Pero que el presidente Te diga, digo Otra vez Claro Es un reto A ver, porque No sé si es un reto Un apriete Un día no quiero Que el presidente aprieta Pero digo, ¿cómo se toma Esto es lo mismo Que nos pasa a nosotros Con el resto Con lo laboral Vos vas recibiendo Montones de cosas Que tenemos que reconocer En otro programa Un día te lo voy a tomar Porque a mí en la huía ¿Qué me hubiera gustado? Que el debate hubiera sido Che, lo que viene Hay dos modelos El modelo anterior Que vimos los resultados El modelo que viene ¿Por qué no agarramos Los candidatos Y les exigimos Que nos digan ¿Qué modelo va a seguir? Porque si yo veo Que el modelo anterior Los que hablan Los tetas, por ejemplo Dicen que van a ser Lo mismo, pero más rápido Bueno, me gustaría Que María Eugenia Que Rodríguez Larreta Dijeran Che, vamos a seguir Con el récord De deuda sobre el PB Vamos a seguir Con récord de inflación Con el récord de devaluación Ese es el modelo Me gusta la banda Los tetas Te vamos a invitar Un día con los tetas Me encanta Tuve un debate En Radio Mitre Con la Nata Con Martín Tetas Que estuvo acá Vasco, muchísimas gracias Por estar Por seguir por el tema Que trajo Jairo ayer Y trajo tanta cola Con el título Que sumó Javier Respecto de La posible senaduría De Héctor Padre e hijo ¿Eh? Padre e hijo Se juntarían Pues el hijo ya es senador Mariano El hijo ya es senador Mariano Le mandamos un saludo Estoy muy No, no mandemos un saludo Estoy muy Victoria Tolosa Un saludo Mariano Sí, un saludo Mariano Recalde Que por supuesto Creo que ayer A las 12 de la noche Lo seguía llamando Porque seguía enroscada Con el tema Del vacío legal Del tema Ustedes no me contestan Mis compañeros Me cortan el teléfono Vasco Salimos de acá Y me bloquean Me vuelven a ver Te digo Que lo te traía Hay salida Hay salida Hay salida con esto Sentados acá Muchísimas gracias Programón No me acuerdo Me acuerdo Que teníamos un programón Mañana De verdad que no me acuerdo Que no tengo los anteojos No se lo pierdan ¿Eh? Que no se lo pierdan Que no se lo Increíble Ah, Granat Granata y Ocaña Vámonos por favor Me dice Pablo Está viniendo Bavi Muchísimas gracias